Con la anécdota de la tía Lucía, resulta que Lucía Méndez estuvo en entrevista con Isabel Ascurain de Pandora. Isabel Ascurain tiene un podcast que se llama Abre la Caja D, ¿no? Abriendo la Caja D. Y entonces ahí la tía Lucía contó cómo fue que surge el romance y aparte, pues es que ya en esa época las Pandora ya andaban con todo. A las Pandora les tocó presenciar ese romance. Si no me equivoco, las Pandora eran muy amigas de Luis Miguel. Ya ves que Luis Miguel era muy amiguero. En la juventud fue amiguerísimo. O sea, Yuri, El Burro, este, muchos amigos del medio y de la política y de todo, ¿no? Era súper sencillo y súper buena onda con sus amigos. Y cuando pasó lo de la mamá, poco a poco se fue alejando. Poco a poco se fue convirtiendo en esta persona ya mucho más cerrada, ¿no? Porque había mucho mito a su alrededor. Y entonces cuenta que Lucía Méndez, que en uno de esos conciertos de que iban y hacían esas carabalas de siempre en domingo y que no sé qué, ¿no? Pues que un día tocó peta a Chayanne, ¿no? Y como que Chayanne, este, le estaba haciendo ojitos a Lucía. Pero, pues, a Chayanne no le quiso hacer caso. Total que después toca puerta, este, Luis Miguel, vestido así, elegantísimo, con una botella de, para brindar y que le empieza a decir, ay, Miki, ¿qué quieres, Miki? Hay que recalcar que en ese momento, por las cuentas que yo hago, Luis Miguel tenía 17. Y Lucía, Verónica, andale, me va a matar. Lucía tenía 33, ¿ok? Ya tenía 33 años, el 17. Sí, porque le lleva 16 años, ¿ok? Y entonces le dice, ¿qué quieres, Miki? No, que no encuentro. Ya estaba desaparecida la mamá. No encuentro a mi mamá, estoy muy triste, no sé con quién desahogarme, que no sé qué. Y la tía Lucía siempre ha dicho que ella, la segunda copa, ya no sabe quién es. Ya no sabe quién, ya, ya, hasta se cree Verónica Castro. No te creas, es brome. Pero se pierde, ¿ok? Se pierde en el alcohol. Es como el alcohol, no aguanta mucho, no tiene aguante. Y entonces, pues, que empiezan a brindar, acto seguido, abre los ojos en la mañana. Y ya está conmigo. Y tiene a Luis Miguel al lado. Y a Chayanne tocándole a la puerta. Es mi turno. Y entonces, ¿qué lo corre? Lo corrió. Que lo corre así de, ¿cómo, Luis Miguel, Miki? ¿Te aprovechaste, Miki? Y yo digo, ay, bueno. 17.33. Bueno, pero por medio el alcohol. Sí, pero pues, ¿no? Estamos de acuerdo que ahí el nenillo era Miki. Y muchos años, ¿no? Total que la tía Lucía lo corre del cuarto. Y que crees que le pregunta, porque ahí narra Lucía, que luego en ese mismo tiempo, conoce a Pedro Torres. Y queda embarazada de Pedro Torres en una noche de copas, una noche loca. Y entonces le dice, Isabel, ¿y no dudaste de quién era el hijo? Sí, de Luis Miguel o de Pedro. Y que ahí se acabe la primera parte del podcast. Y la segunda ya está. No, hasta el jueves. Hasta este jueves la suben. No, ya estaba. No. Lo suben los jueves. Ándale, pues. Vamos a suponer. No, no, ¿cuál suponer? Siempre dices como si yo estuviera loco. No, es el jueves. Son los jueves. Y ahí terminó. Y ahí se acabó la primera, este... Lo que pasa es que luego suben clipsitos chiquitos. Ah, pues ahí fue donde yo estuve en el campo para turistas. Pero en la segunda parte del podcast donde responde a esa pregunta, hasta el jueves la vamos a saber. ¿Tú te acuerdas que en algún momento... Sí, son pedacitos chiquitos, ya estoy en el... Ah, si quieres, me la sé, me la sé, morro. Y entonces, oye, qué fuerte historia. Nunca la había contado así porque lo cuenta tal cual. Y entonces hasta el jueves vamos a saber si... Hasta el jueves. Porque tal cual cuenta que fue por una peda, así lo dice. Y se andaba yo bien peda, dijo Lucía. Sí, qué fuerte. Ay, pero yo digo, así no sabe. O sea, te echaste a Luis Miguel, pero... No. ¿Cómo? ¿No? O sea, sí, y los recuerdos. Y la vivencia, Jesús. Pues por eso no cuenta más, porque lo único que recuerda es... Pero esa fue la primera, porque luego de ahí tuvieron más. Anduvieron mucho tiempo. Anduvieron más. Dices que ahí conoció a Pedro Torres. Ah, pues andaba con los dos. Andaba con los dos. Pues ya lo acabas de decir. Muy lógica la pregunta de Isabel. Sí, porque de ahí vino. Anécdota, por ejemplo, dice que la pasaron genial y que un día en el edificio, por andar este jugando, rompiendo una piñata, algo hicieron con el cableado de luz. Y se le fue la luz a todo el edificio. Porque pues era un chamaco. ¿A poco todavía quebraba piñatas Luis Miguel? Pues era un chamaco a los 17. Como que quieres jugar a muchas cosas, ¿no? Sí, pero andaba ahí haciéndole la ronda a Lucía y quebrando piñatas al mismo tiempo. Pues eso dijo la tía Lucía. Y que entonces, dile a ella, dile a ella que está mintiendo, pues no que ya le crees todo. Me espero al jueves. Tú el otro día dijiste, yo a Lucía Mendes ya le creo todo después de lo de Madonna. Lo que te estoy contando lo dijo Lucía. ¿No andaría en el concierto de Madonna? No creo. No. No creo, no creo. Que estuvo encantadora Madonna en estos conciertos. Y tal, le faltan como dos, ¿no? Van como cinco. Sí, llevan dos, lleva dos como, sí, dos o tres le han de faltar. Bueno, total, pero a ver, te desvías del tema. Esto está muy, está muy truculento esto de que, a ver, ¿de quién es el chamaco? Porque tú te acuerdas que en algún momento esa fue una nota que anduvo circulando y Lucía obviamente se indignó, pero ahora que se lo pregunta su cuatacha Isabel, pues no nos indigna tanto. Pues mira, el chamaco que ya creció, un adulto, pues no tiene ningún rasgo de Luis Miguel, así que yo creo que no hay duda de quién es el papá. Pues sí, pero aparte yo creo que ahí lo va a explicar ella. Los hijos de Luis Miguel se parecen mucho a Luis Miguel. Como Michelle, pues toda la vida no le dijeron, eh, está igualita a Luis Miguel. Ella lo va a explicar. Seguramente va a explicar, porque aparte yo creo que la mayoría de las mujeres saben perfectamente quiénes son sus hijos, ¿no? O sea, no creo que sea tan complicado a menos que esté en el mismo día. Pero eso ya es mucha truculencia y por lo que entiendo no fue así. Sino que fue, como en ese lapso de tiempo de lo veía, pero luego lo veía, pero luego veía, supuestamente pues Pedro Torres no le gustaba. Porque Pedro era, pues no el tipo de, no era Luis Miguel. No, para empezar tenía sobrepeso, ¿no? Lo que pasa que a Lucía Méndez como que sí le importa, ¿no? La cuestión del peso. Tenía sobrepeso. Tenía, pues no se vestía así como muy nice, ¿no? Eso es lo que dice Lucía, que ella lo vio y dijo, lo voy a vestir de Armani, lo voy a bajar de peso y lo voy a volver en el hombre que quiero. O sea, fue como su hada madrina. Lo convirtió en lo que ella quería. ¿A poco? Sí, así lo dijo. Así lo contó. O sea, Pedro era muy diferente a como lo hemos visto siempre después de Lucía. O sea, lo que vimos después, bueno, ¿cómo estaba? Pues, pues, ya te dije, con otra forma de vestir, con sobrepeso y, o sea, pues dicen que ella lo refinó. Lo refinó. Haz de cuenta que fue como la novela de María Mercedes y lo refinó. Así. Poderosa salvaje. Ajá. Haz de cuenta. Por ahí va. A ver qué dicen los baldilludos de esto, porque este chismo está bueno. Bueno, yo quiero saber las opiniones de los baldilludos. Está muy sabroso. Eh, qué... Ay, no, pues hay unas cosas, dicen por aquí... Ay, no. No, no se puede. Sí, están, pero están medio fuertones. Dice la tía Lucía, es como las mamás que cuentan la historia de un ex novio millonario, dice Verónica. Ups. No te creas, Verónica. Sí, seca. Dicen por aquí, Lucía habla más de Luis Miguel que ninguna otra mujer que de él. No entiendo, no entiendo. Pues que ahí todavía Luis Miguel no les hacía firmar un contrato. Mmm, claro. Acuérdense que ya en los noventas, a partir de los noventas al día de hoy, Luis Miguel les hace firmar un contrato de confidencialidad y entonces lo que vivieron no lo pueden decir. Pues... Aparte, dicen por aquí inventada, pues yo no creo si Lucía Méndez en ese momento era la mujer más hermosa del país. Perdón, Verónica, pero así es. No, no, o sea, ¿cómo que inventada? No, 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 por supuesto. A ver, señores, contexto. Vámonos al contexto. Lucía Méndez, en los ochentas, junto con Vero, fueron las dos mujeres más deseadas y famosas de este país. Entonces, ¿cómo creen que va a ser inventada? No han visto la carrera de Lucía, la estrella, ¿no? Es que ella dice, me tocó Chayanne y luego me tocó Luis Miguel, pues yo creo que le tocaron todos. Pero Chayanne, en esa época, no era el solista del momento, ¿no? Apenas su carrera empezaba a despuntar. Luis Miguel, obvio, sí era muy exitoso, pero no dejaba de ser un cantante juvenil exitoso, no este hombre poderoso que luego se convirtió. Claro que para él, ver a Lucía era babear todo el tiempo. Y aparte hay un montón de fotos, no muchas, pero sí hay. Sí hay. De Luis Miguel y Lucía Méndez. Ajá. Claro que anduvieron. Claro que tuvieron su romance. No, no, inventada no. Inventada no. O sea, entiendan el contexto. Es que de repente los contextos nos fallan, ¿no? Y entender quién era Lucía Méndez en 1985, ¿entiendes todo? Googlea, Lucía Méndez en 1985 y vas a decir, ah, sí, sí. Era la protagonista de Tú o Nadie, era la cantante de Corazón de Piedra, era la mujer exitosa en el cine, era la mujer que llenaba shows, era. Y ahorita sigue siendo una gran figura, pero vaya, era, cada artista tiene una etapa de un éxito brutal, ¿no? Y luego ya lo que sigue es mantenerse, ¿no? Y ya lo que sigue es conseguir éxitos de catálogo, pero cada artista tiene su momento de pam, pam, pam. Y eso era en el 85, era el pam, pam. Yo creo que la década de los 80s estuvo marcada por Lucía Méndez. En todo sentido, ¿no? O sea, musicalmente, televisivamente hablando, era Lucía Méndez. La década de los 90s, hablando de telenovelas, pues Adela Noriega. Italia. Italia. Exacto. Y luego ya te vas a otra década y ahí está marcado por otra artista y así vamos. Pero, a ver, Lucía Méndez es una gran estrella que, por supuesto, ha tenido a los hombres que ella ha querido. Obvio. Obvio. Y entre ellos, pues, estaba Miki. Y Miki y Pedro Torres. No vieron a Jesús, pero le hacen Miki y Pedro Torres. Pero Pedro Torres con un talento, también, como creativo, que también eso enamora a mucha gente, ¿no? Miki y Pedro. No seas malo, Jesús. No seas villano. Pues, ¿cómo está ahorita? Aparte, le llevaba muchos años. ¿A quién? A Pedro Torres, a Lucía Méndez. No sé. No creo. No, eran como de la rodada. Sí, no creo. A ver. Edad Pedro Torres. Va a salir de la duda, vaya, ¿no? Pues, sí. A ver, ¿cuántos años le llevaba Pedro Torres? Productor de videos. Le hizo unos videos padrísimos. Creo que el del alma en pena, que va arrastrando cadenas, es de Pedro Torres. La incondicional es de Pedro Torres. La incondicional es de Pedro Torres, de Luis Miguel, por supuesto. Y creo que, bueno, él marcó, fueron los primeros videos que se hacían como con quinto cinematográfico y con una historia como la incondicional. Eran como videos cortos, porque al principio, cuando estaba a principios de los ochentas, los videos eran como muy rústicos, como que nada más ponían al cantante cantando ahí en una calle o en un foro. Pero cuando llegó Pedro Torres, bueno, ya se hacían en Estados Unidos, entonces, pero él los trajo para acá, les metía historia. La incondicional es un clásico. Tienes campañas de publicidad muy importantes en México que también hizo Pedro. Tienes dos años más que Lucía. Ah, ¿yo? Dos. Tienes setenta y dos ahorita. Ah, dijiste, ¿quién es? Tiene. Pedro, Pedro Torres. Pedro Torres tiene setenta y dos añotes. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, así está la historia de... Pero qué precoce Luis Miguel de ir a tocarle la puerta y de Chayán, pues... Pero es que acuérdate que él mismo en la serie lo pone, ¿no? Cuando a él lo estrenan muy, muy joven por culpa de su papá, ¿no? Ah, sí. Ajá. Ahorita yo me pregunto si Chayán va y le toca la puerta. Le diría que no. Ah, quién sabe, ¿verdad? Aparte yo... El papá de todo México. Sí, sí, sí. Pero a ver, o sea, Lucía Méndez es una mujer que... De la que se enamoraron presidentes, ejecutivos, ¿no? Y de ahí a que se les hacía... ¿Cómo se dice? El sueño realidad. Pues algunos sí y algunos no. ¿No? Pero de que fue una mujer muy asediada, por supuesto. Él lo fue. Sí, sí, sí. Dale. Dale, dice, hay muchos morritos bien canijitos y precocitos, dice Pati García. Y ahí está Luis Miguel. Y ahí está Chayán. Oye, vamos con Wendy. Wendy, Wendy, Wendy y Marlon. Resulta que siempre ha habido rumores en las últimas semanas de qué pasó realmente en esta relación y por qué terminaron de ser amigos, ¿no? Entre comillas, porque también siempre existió el mito o el rumor de que ellos eran algo más que amigos, ¿no? Diría Yuridia, los amigos no se besan en la boca, ¿no? Y diría Ana Gabriel, simplemente amigos y nada más, que es la versión del Marlon. Exacto. Y han dicho que la estafó, ¿no? Es un rumor constante. Y entonces dice, Wendy, yo fuimos a celebrar mi cumpleaños. Después de eso nos dejamos de hablar. Una persona que hace videos en YouTube se aprovechó para la situación para hacer chismes sin bases. Wendy ha dicho en dos ocasiones que no le robé dinero. Todo es mentira. Eso nos dejamos de hablar. Una persona que hace videos en YouTube se aprovechó, pero todo es mentira. El motivo por el que nos distanciamos fue porque Wendy vive algo muy fuerte en su vida. Es decir, gracias a Dios está lleno de trabajo. Perdón. El tema entre y yo ha sido muy delicado y llevamos cinco años de amistad y la gente no para de molestar. En otra palabra dijo, ¿no? Nos han enseñado, nos han señalado como novios. Siempre nos preguntan si tenemos intimidad y no tengo una vida y necesito, yo tengo una vida y necesito crecer. No es justo que se siga aguantando tantas cosas que no son ciertas. Jamás he buscado a Wendy por interés. Si fuera así, en estos momentos estaría con ella porque sé que está ganando bien, pero no es así. Dice Marlon que niega haber estafado a Wendy Guevara. Pues ella también lo ha negado. Ella dice que no, que no, no, para nada. Entonces, bueno. Vamos a ver si en unos meses lo sigue negando porque acuérdate que lo de Mayer también lo negó. Dijo que no era cierto y terminó aceptándolo. En el momento en que él empiece a hablar de ella, yo creo que ella va a decir la verdad. O que a lo mejor ya pase el tema y lo vea desde otro punto de vista y a lo mejor si lo vea, si sucedió y diga, ¿sabes qué? O sabes que también te aprovecharon de mí. Digo, no es por mala onda para Wendy, pero cuando pase la fama y entonces ya necesitan de notas o de, ah, sí, sí me estafaron. Cosa que va a pasar. La fama no cree, pero la euforia de Wendy sí va a pasar. Es lo que decimos ahorita. Todo famoso tiene un momento muy álgido, muy alto. Y luego lo que viene de ahí es o bajar completamente o mantenerse. A mantenerse. Ajá. Vamos a ver. Y vamos a ver cuáles. Yo creo que Wendy llegó para quedarse, pero no así con la euforia que tiene ahorita. Yo creo que Wendy va a pasar que cuando entre a reality, se entre a ciertos proyectos, va a volver a tener mucha fama. Luego va a volver a bajar. Luego otra vez mucha fama. Depende de cada proyecto, ¿no? Depende en dónde esté involucrada. Exacto. Porque también, pues, aquí la pantalla de Televisa y el reality, siempre la casa de los famosos genera mucho contenido y mucho ruido. Pero Televisa los usa cuando le sirven y después ya no. Son dos años solo de contrato. Vamos a ver si le mantienen. Y el primero está a punto de caducar seguramente. Ajá. En agosto se cumple el primer año de contrato. Es decir, su segundo año se termina en 2025. Y ahí vamos a ver si Televisa le renueva el contrato. Sí, todavía. Porque ahorita está en un momentazo. Yo la he estado viendo que está anunciando hasta chocolates, ¿no? Todas las marcas. MAC, la marca de maquillaje. O sea, tiene muchos patrocinios en este momento ella. Por supuesto, la oportunidad de protagonizar una mini telenovela para Televisa. Pero dígate, le fue mejor no hacer la de Juan Osorio, que iba a ser un personaje ahí. La protagonista. La protagonista y graba en menos tiempo y aparte la graban en París. No más. No la va a grabar ahí en los foros. O sea, cuando salen los cortos deportivos de las limpiadas es cuando van a meter así como un capítulo y otro capítulo. ¿Te acuerdas que en algún momento hicieron como una, o no sé si fue una miniserie o qué, o un corto, este Diego Luna y Gaelga, ¿no? Para TV Azteca en algún momento en una de sus coberturas. Entonces, algo así. ¿Antes de Hollywood, seguramente? Sí, en medio. Pues ya ves que siguen haciendo cosas de ambulante. Ah, sí. De su empresa, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Este fin de semana.